Porque en el mundo existen más patentes que las de Tesla, hoy en Hazte la Lista 10 Mujeres Inventoras que también nos cambiaron la vida. Mary Anderson vivió en Alabama a principios del siglo XX e inventó el limpia parabrisas en 1903. La idea se le ocurrió tras un viaje en tranvía en el que el conductor tenía que parar cada poco para limpiar el parabrisas de la nieve y la suciedad. ¿Os imagináis un viaje por autopista en esas condiciones? Josephine Cotran fue la inventora del primer lavavajillas. Hubo muchos otros intentos, pero este fue el primero comercialmente viable, lo que le llevó a ganar el premio a la Mejor Construcción Mecánica en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Hedy Lamarr fue una actriz austríaca que además de participar en más de 30 películas y ser espía para el bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial, también sacó tiempo para inventar un sistema de señales precursor del Wi-Fi, el GPS y el Bluetooth. Beula Louise Henry, que se ganó el sobrenombre de Lady Edison, desarrolló su trabajo entre los años 20 y registró más de 100 inventos y casi 50 patentes, entre ellas una ladera o la predecesora de la fotocopiadora. Mecanógrafa y secretaria de profesión, Beth Nesmith-Graham fue la inventora de la pintura blanca para corregir errores de la máquina de escribir. Después de ser rechazada por varias empresas, Beth decidió comercializarlo ella misma bajo el nombre de Liquid Paper. ¿Te suena? Sí, es el tipo. Antes del siglo XX, la preparación del café consistía en poner el grano molido en bolsas de lino que se sumergían en agua hirviendo. Pero Melita Bent descubrió que si colocaba papel grueso sobre una olla con agujeros, se obtenía una bebida con mucho mejor sabor y consistencia. Había nacido el primer filtro para café. Recibió en 1926 el primer título de doctora en física otorgado a una mujer en la Universidad de Cambridge y también fue la primera mujer en trabajar en la compañía General Electric. Inventó las máscaras de gas, clave durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque sin duda, uno de los mayores inventos fue el vidrio antirreflejante, que fue usado como material para las lentes de las cámaras y, posteriormente, para las pantallas de computadora, cristales y gafas de sol. Esta fascinante mujer, que era viuda y madre de cuatro hijos, ideó un método en 1847 para pedir ayuda en alta mar, llamado bengalas marítimas. Este invento se basa en disparar hacia el cielo una especie de fuego artificial que indica la situación actual de la embarcación. Su invento aún se utiliza hoy en día y ha contribuido a salvar miles de vidas en el mar. Grace Murray Hopper, o como muchos la conocen, asombrosa Grace, fue la primera programadora en manejar el revolucionario ordenador Mark I. Y desarrolló el lenguaje COBOL, destinado a eliminar las incompatibilidades entre equipos en los primeros tiempos de la informática. Paradójicamente, Hopper recibió en 1969 el título de Hombre del Año en computación y actualmente se entrega un premio con su nombre. Stephanie Cuellet sintetizó por primera vez el poliparafileno tereftalamida. Igual por ese nombre no te suena, pero es el material con el que se hacen los chalecos antibalas, las velas náuticas o los trajes ignífugos. Exacto, nos referimos al Kevlar, un material cinco veces más resistente que el acero y que tantas vidas ha salvado. El mundo está lleno de personas increíbles, ¿verdad?